Hola Leo, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 30 de noviembre hasta el domingo día 6 de diciembre de 2020. Esta semana la pasión y el amor marchan tomados de las manos. Vas a recibir noticias alentadoras asociadas con un dinero que estaba pendiente de pago y una solución legal que solucionará muchísimos problemas que puedan estar atrasados. El efluvio astral trae consigo la posibilidad de un encuentro feliz con alguien que te ayudará a recuperar la confianza en esa persona que ocupaba un lugar en tu corazón, puede ser un amigo o amiga que hayáis discutido o algún familiar que hace tiempo que no sabes de él o de ella y que no has podido sacar de tu mente la situación que pasó. Durante este ciclo semanal te envuelve un tono apasionado y romántico también, por otra parte, que te inspira a dejar atrás temores, dudas, sospechas y, si tienes pareja, centrarte meramente en el amor, porque no hay más misterio que verdaderamente amar de corazón. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para estos días. En cuanto a la salud, lo mejor de todo es que en este ciclo astral la influencia lunar, que inicia la semana en su máximo esplendor, en luna llena, fortalece tu sensibilidad y deseos de hacer algo concreto por tu salud. Es como que empiezas a sentir cosas dentro de ti con ganas de cuidarte. Todo acto requiere una voluntad y lo primero es fortalecerla. Lo que te propongas lo vas a poder llevar a cabo y además va a ser algo que para ti va a ser glorioso, te va a hacer sentir muy, muy bien. Para el tema laboral se avecina una semana exitosa, sobre todo la primera mitad, hasta el miércoles o jueves. Hay buenas noticias asociadas con un miembro de tu familia que estaba pasando por una situación laboral complicada y en esta etapa se soluciona, lo cual trae gran alegría para todos. Si eres tú quien está buscando empleo, la última fase de la semana puede ser determinante. Lo importante es que en ningún momento vas a perder la ilusión ni las ganas. Y para el tema económico financiero, frente a lo que pueda suceder, disponte siempre a actuar con mucha rapidez, sobre todo en cuestiones económicas. Es importante que evalúes tus recursos y hagas los recortes necesarios para ahorrar y evitar gastos superfluos e inútiles. Vas a estar en esta semana súper ahogador o ahogadora, o sea, vas a estar mirando el céntimo y tal, pero eso sí, quiero hacer una puntualización. La posición de los planetas no nos hablan de tacañería, o sea, que vas a estar previsor o previsora con el dinero, pero no desde una actitud tacaña, o sea, no desde una visión de pensar que se te acaba el dinero y todo eso. No, eso no. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 14, el 20 y el 32. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, dale rienda suelta a las intenciones y expresa libremente lo que hay en tu corazón, pues ahora te sientes inspirado o inspirada y sabes qué hacer con esos sentimientos que sobre todo se están posicionando hacia tu pareja estable. O sea, es como, ya sabes que los sentimientos nunca están quietos, incluso si llevas mucho tiempo con tu pareja, pues hay épocas en las que queremos más, épocas en las que nos estabilizamos, luego volvemos a querer un poquito más. Entonces tú además, como leo, pues es una enorme espontaneidad y eso es lo que debes aplicar ahora en tu vida más íntima, esa chispa, ese clic de la situación. Y si estás soltero, soltera, habrá buenas noticias si estabas angustiado o angustiada por el alejamiento de alguien que era importante para ti. También ahí se aplica no sólo lo que te he comentado antes de la familia, sino también el hecho de que a lo mejor, pues estabas conociendo a alguien emocionalmente hablando y esa persona a lo mejor, pues desapareció hace un tiempo y ahora vuelve o vuelve, pero de verdad te dice la verdad y tú obviamente vuelves a abrir esa posibilidad en tu vida. Dependerá de cada acaso, pero ciertamente es una semana en la que van a haber buenas noticias para ti, o para pasar página o para volver a retomar una página. Ese es el punto. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días tu horóscopo diario y gratuito, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. En primer lugar, haz clic en el botón rojo de suscribir que está abajo de este vídeo, luego activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y tal y como te estoy enseñando en pantalla ahora, se abrirá un desplegable cuando hayas hecho clic en la campanita y selecciona la primera opción, la que dice todas. Deseo que tengas una semana absolutamente maravillosa. Hasta la próxima, Leo.